Meolo conmigo, meolo conmigo Right Five Shored ¡Ah! ¡ sket me esté llorar! ¡No me desnudos! ¡Y sé que es algo열able! ¡Patricio, los fósforos! 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 No me hagas sin la vida, no es mi chula que te pongo a mi luz Y ya hay de gasolina yo lo tengo, 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 tengo yo el otro No me hagas sin la porciná, 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 porciná. La vida en si una pobre no va a panar, un amo de cacho, sin ropa, con menos de la gana Tengo de mujeres de tropas, que tienen la menina de rabita, levantan el tropa rabo, que vuelvan a hacerlo y 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